Arte y cultura del mundo con el escritor y pintor artista contemporáneo Abu Faisal Sergio Tapia. Toda la actualidad de las bellas artes y la cultura de los pueblos. Un programa de Radio Argeria Internacional elaborado y presentado por Tureyabujama. Hola a todos, hoy en nuestro programa Arte y cultura del mundo hablaremos de una de las vanguardias del arte más influyentes en la historia de las artes visuales, el muralismo mexicano con el analista pintor artista contemporáneo señor Abu Faisal Sergio Tapia. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, buenas tardes. Bienvenido a compañera Toraya desde América Latina para comenzar nuestro programa Arte y la cultura del mundo por Radio Argeria Internacional donde vamos hasta México para hablar justamente del muralismo mexicano. México capital de las bellas artes y la cultura de América Latina impulsa el muralismo mexicano como la historia revolucionaria de las artes visuales, un antes y un después dentro de la historia de las bellas artes, no solamente para América Latina sino para el mundo. Cuando me trazo a mi negra que la quiero ver aquí El papel del artista en la sociedad biológicamente es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento, así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo y lo proporciona el ganadero Señor Abu Faisal Sergio Tapia, ¿qué es el muralismo mexicano? El muralismo mexicano podemos señalarlo como un movimiento pictórico artístico que tiene su origen justo después de la Revolución Mexicana de 1910, pero lo realmente importante de su movimiento es que es un movimiento revolucionario que rompe justamente con los círculos intelectuales, intelectuales, tradicionales, del arte, donde se utilizaba la pintura en caballete. Hace todo lo contrario, va y conecta al artista con el pueblo, ¿no? La idea de llevar, socializar justamente las bellas artes es lo fundamental del muralismo mexicano y eso es muy importante porque rompe con la estética europea y surge la estética latinoamericana, ¿no? empieza a construir su propia historia gracias a los artistas mexicanos donde todo este movimiento llega hasta pasada la década de los 60. Pero aparte de impactar aquí en América Latina, también impacta en todo el mundo, en Europa, en África, en Asia, en Oriente Medio donde se ven que los artistas toman por asalto los muros de las ciudades empiezan a hacer obras de arte de tamaños gigantes para que justamente participe toda la sociedad y eso es lo más importante de la historia del muralismo mexicano un antes y después de la historia de las bellas artes pero fundamentalmente de ese arte de los pueblos del mundo que buscan siempre en los muros de sus ciudades eso que siempre quieren decir la libertad, la dignidad de los pueblos, la justicia lo que busca siempre la humanidad, la paz del mundo. ¿Cuáles son las características principales de este movimiento artístico? El muralismo mexicano utiliza el muro como soporte del arte como una instalación artística justamente para romper con la estructura de un mercado mercantil de los ricos, de los círculos privilegiados que pueden comprar arte llevan este arte a romper este molde y ser un arte público para el pueblo donde utilizan los muros donde los tamaños son gigantes y muchos también utilizan el interior de edificios públicos se convierte esto en un patrimonio público con una función social por eso encontramos murales en escuelas, universidades para que llegue a todas partes del pueblo expresan el sentimiento de la gente y esa función de esa conexión entre el artista y justamente los ciudadanos el pueblo, la gente de ciudades de universidades estudiantes, obreros, intelectuales recordemos de que los que más se destacan son los del famoso grupo de los tres José Clemente Orozco junto a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros los cuales plasmaron la realidad mexicana hay otros más también como Rufino Tamayo entre otros pero estos tres son los que comienzan toda esta historia y cada uno va expresando ese sentimiento entre la justicia social la revolución la democracia la tierra y la libertad señora Bofezal Sergio Tapia ¿Qué temas aborda el muralismo mexicano en sus obras? Los muralistas toman el tema de la historia mexicana de su revolución toman parte de la historia del pasado indígena en las artes empiezan a encontrarle y darle justamente identidad latinoamericana porque no solamente de México sino México para toda América Latina rompiendo ese molde europeo que siempre tuvo las bellas artes en el continente y a partir de la historia de México su revolución la evolución de la esclavitud las campañas de promoción de alfabetización y las representaciones de los triunfos de la nación latinoamericana es lo que hace justamente el mural expresar los sentimientos de todo un pueblo y mejor dicho de la patria grande eso es muy importante destacarlo la iconografía obrera campesina van llevando la mano que los murales mexicanos empiecen con esa conexión de desarrollar la iconografía indígena de darle al movimiento identidad sentido cultural propio propio de México propio de América Latina y eso comienza la construcción tan importante de esta identidad social política podemos decir de los muralistas mexicanos recordemos que Siqueiros hizo un llamamiento en el manifiesto de los tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana en el cual él propone romper justamente ese sentimiento del arte nuevo del arte nuevo y volcarse más a la tradición visual indígena de la tierra nuestra ¿no? y eso es importante destacarlo porque se va a ir a partir de ahí también a desarrollar aún más este sentimiento y esta identidad mexicana pero también latinoamericana y es lo que hace distinto a todo lo que se había conocido por eso es tan importante esta época no solamente para el arte de México sino para el arte latinoamericano que va a comenzar a construir su propia historia y su propia identidad la identidad de la patria grande latinoamericana finalmente ¿cuáles son los objetivos artísticos y sociales del muralismo mexicano? recordemos que los artistas y pintores del muralismo mexicano también son intelectuales porque están comprometidos en lo sociopolítico y estético con la sociedad mexicana reivindicando la identidad latinoamericana todo esto tiene una base la revolución mexicana de 1910 llevada a cabo por dos héroes latinoamericanos ellos mexicanos Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata los cuales llevan adelante las reivindicaciones sociales del pueblo libertad democracia dignidad humana contra la esclavitud y esto que se impulsa esta revolución no solamente para México sino una gran influencia sobre América Latina sumado a esto también la inspiración en la revolución rusa de 1917 que surge a través del triunfo de los obreros y el internacionalismo y la solidaridad todo esto llega a tierras mexicanas y se suman a los muralistas mexicanos que llevan adelante sus obras con esta inspiración están así el compromiso de los muralistas que crean el sindicato revolucionario de obreros técnicos y plásticos lo cual juega un papel fundamental en la sociedad mexicana la reivindicación de la función pública del arte también es un objetivo donde se lucha contra todo este secuestro por parte del mercado burgués del arte fundamentalmente europeo que históricamente ha hecho un privilegio para pocos el arte y otro tanto se puede encontrar en los museos además de esto una identidad nacional como señalábamos pero bien latinoamericana contra la mirada eurocéntrica del arte esta vanguardia revolucionaria de los muralistas hace reivindicar la importancia del lenguaje plástico y fundamentalmente la libertad esa libertad y la lucha social la lucha de clases donde juega un papel importante toda esta estética y cultura y los temas nacionales mexicanos podemos señalar también que es un patrimonio artístico incoleccionable porque no se puede guardar ninguna parte y es público y podemos señalar las obras más importantes también del muralismo mexicano que puede ser Diego Rivera Tierra y Libertad hay muchísimas pero estas las que más gustan también Tierra y Libertad detalle del mural la historia de México y la conquista al futuro de los derechos sociales del pueblo mexicano fue realizada entre 1929 y 1935 en el Palacio Nacional el hombre y controlador del universo también conocido como el hombre en el cruce del camino y una breve historia en 1933 Diego Rivera comenzó a pintar este mural para el centro Rockefeller en Nueva York la obra quedó inconclusa porque Rivera introdujo un retrato del líder revolucionario Vladimir Lenin padre de la revolución rusa lo cual fue rechazado obviamente por la familia Rockefeller y el mural fue destruido en 1934 Rivera nuevamente reelabora el mural y lo realiza en el Palacio de Bellas Artes en el segundo piso en México actualmente mide más de 4 metros por 11 metros y un poquito más y se puede encontrar ahí refleja este mural tres cosas en el centro encontramos un obrero operando la máquina que controla el universo a la izquierda encontramos la sociedad capitalista donde está la ciencia la escultura de piedra la religión pero también las escenas de lucha de clase y de guerra donde se expresa la guerra química y la represión policial contra el pueblo y en el panel derecho se representa el mundo socialista y solidario de las figuras de Vladimir Lenin Marx Trotsky Engels el ejército rojo y la unión de clase obrera representada por los trabajadores en la plaza roja esto es muy importante también encontramos catarsis de 1934 con el excelente y genial artista mexicano José Clemente Orozco realmente fue creado esto en resguardo digamos de las voces del pueblo mexicano esto se encuentra en la exhibición permanente del museo del palacio de bellas artes de México este mural es justamente una alegoría sobre la guerra la desintegración se percibe caos y color pero también la lucha y mucha gente con expresiones muy diversas realmente es muy fuerte muy auténtico muy mexicano muy latinoamericano y muy revolucionario hasta aquí podemos decir lo que es el muralismo mexicano podemos hablar horas y horas porque es un antes y un después en la historia del mundo de las bellas artes gracias por existir México por dar tanto al arte universal y por dar tanta identidad latinoamericana señor abufezal Sergio Tapia gracias por este análisis del arte del muralismo mexicano hasta la próxima compañera Toraya aquí en Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional y le decimos a nuestros oyentes que estaremos la próxima semana con más Arte y Cultura del Mundo Estimados oyentes nuestro programa Arte y Cultura del Mundo regala una obra de arte del analista pintor artista señor abufezal Sergio Tapia en cada emisión la misma la pueden encontrar con la entrevista en la página web de Radio Argelia Internacional entrevista elaborada y presentada y realizada por Mohamed Yusfi Viva México Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Viva Mi sangre por ti daré yo Viva México Viva México Gracias.